Susana Griso, presentadora de Espejo Público, programa en el que colabora Francisco Rivera, junto a Cayetana Rivera. El único momento de tensión se vivió cuando en el segundo toro de la tarde el diestro sufrió un revolcón. Afortunadamente se recuperó rápidamente. Uno de los momentos más emocionantes y sentidos de la tarde de este sábado en Ronda fue cuando el torero le brindó su último toro a su hija mayor, Cayetana, fruto de su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo. La joven, visiblemente, emocionada agradeció el gesto. Lourdes Montes estuvo muy emocionada durante todo el evento taurino en el que su marido se cortó la coleta. Con ella estuvo su hija Carmen, de dos añitos que acudió vestida de goyesca con un traje en blanco con madroños negros. Eva González no quiso perderse el último paseillo de su cuñado. Eva, que está embarazada de su primer hijo, estaba guapísima y muy sonriente y vio desde la gradas a su marido Cayetano que compartió cartel con Francisco en un tarde para el recuerdo. Agatha Ruiz de la Prada acudió hasta Ronda para presenzar la última corrida de toros de Francisco Rivera. Cari Lapique quiso estar en este festejo taurino tan especial en el que Francisco Rivera compartió cartel con su hermano, Cayetano. El torero, que pertenece a uno de los linajes más importantes del mundo de la tauromaquia, dice adiós a los ruedos tras 23 años de profesión.